... ... Largaron la décimo cuarta prueba del programa sobre distancia de mil metros. Rápidamente a la número 3, a la delantera Por fuera lo hace el 6, muy cerca el 5 Abierta el 11, a dos cuerpos y medio Lo hace la competencia número 12, muy cerca el 9 y el 4 A medio cuerpo lo hace la número 7 Están ya en la señal de marcatoria De los 700 metros Ahí lo he hecho en la delantera por la pista del 3 Abierta lo hace el número 5, más abierta el 6 y el 11 En busca de los puestos de vanguardia A dos cuerpos y medio lo hace la competencia número 12 A varios cuerpos vino avanzando el 9, muy cerca el 10 y el 1 Están en la demarcación de los 500 metros Por dentro el 3 le ve la ventaja Sobre el 6, abierta la competencia número 11 En busca de la delantera, a dos cuerpos quedan el 5 Y el 12 van a ingresar en la recta principal 400 metros para el disco, el 3 marcando el camino Le ve la ventaja sobre el 6, por fuera lo hace la número 11 A dos cuerpos el 5, por dentro vino avanzando el 9 Abierta lo hace la competencia número 12 250 metros para el disco, el 11 por fuera Alcanzó la delantera y estira la ventaja sobre el 3 A dos cuerpos queda el 6, muy cerca el 9 Más atrás el 12, el 5 y el 8 120 metros para el disco, el 11 marcando el camino Con la ventaja ahora sobre el 9 que va por la segunda ubicación Muy cerca el 3 y el 12, pocos metros para el disco La competidora número 11 Con la ventaja sobre el 9 El 12 y cruzaron el disco 1, 0 span dosator c priorit 1, 1origine plus débil 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 snatch, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 15, 15, 20, 15, 20, 20, 15, 20 km